Me dio la mano, me levanté y me decía que fuera con ella, que ya estaba muerto, pues ahí está mi cuerpo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contento de recibirte por acá. En esta ocasión traemos un video pues bastante interesante y digo traemos porque no estoy solo. Por ejemplo, no quisieron salir a cuadro pero este es mi papá César López y mi tío va a participar, mi tío Rey, mi tío Rey de Cel va a participar en este video. Ya vieron el título, se trata sobre leyendas mexicanas. Vamos a compartir, bueno les voy a compartir yo sobre la leyenda, una leyenda de Ecuador y una leyenda de Costa Rica. Yo que ya las medio estudié ya que me las aprendí un poquito, bueno se las voy a compartir porque no vieron el video. Y ellos las vamos a comentar, vamos a comentar también leyendas mexicanas de las famosas pero más interesante aún de estas leyendas que conocemos más en corto. Que se van haciendo famosas de boca en boca y pues son las que vamos a compartir. Así que pues comenzamos. Bueno pues les comparto, les voy a platicar sobre una leyenda ecuatoriana. Este, de repente no se sabe bien el origen porque puede surgir de otro país inclusive pero bueno se adopta en cada cultura ¿no? Y en esta ocasión parece que es ecuatoriana, se llama la dama tapada. La dama tapada, la dama tapada se trata de un ser de origen desconocido que se aprecia a partir de la medianoche a los hombres borrachos. Únicamente a los hombres borrachos. A medianoche a partir de esa hora ya se comienza como que a aparecer a estos hombres borrachos que frecuentaban callejones no muy concurridos. Al estar cerca de la dama se dice que despedía en su entorno una fragancia muy agradable y por ello casi todos los que la veían quedaban impactados. Y estar cerca de ella pues era lo que le atraía el aroma de esta mujer, era lo que atraía a los borrachos de Ecuador que andaban ahí deambulando por los callejones no muy concurridos. Entonces hacía señales para que la siguiesen y en trance las víctimas accedían a la causa, pero ella no permitía que se les acercara lo suficiente. Como que mantenía una, una distancia, la sana distancia a lo mejor ya sabía del COVID ¿no? Ya sabía del COVID y ella quería la sana distancia ¿no? Así, los alejaba del centro urbano y en lugares remotos empezaba a detenerse. Sí, ya que estaba ya alejado de la zona urbana de la ciudad, de Quito por ejemplo, de Guayaquil, bueno pues ahí empezaba como que ya detenerse ya un poquito más en confianza digamos. Posterior a esto, cuando las víctimas se le acercaban a descubrirle el rostro, un olor nauseabundo contaminaba el ambiente y al ver su rostro apreciaban un cadáver aún en proceso de putrefacción. ¿Sí? Al cual tenía unos ojos que parecían destellantes bolas de fuego. Sale entonces, a ver, eso es la dama tapada. Una mujer que atraía a los borrachos a partir de la medianoche de las ciudades de Ecuador, los alejaba de la ciudad y ahí era cuando dejaba ya que estos borrachos le quitaran el velo porque trae como un velo así. Es correcto, entonces está interesante, ¿no? Está interesante, se me hace padre y yo creo que en cualquier cultura, en cualquier país hay una leyenda dedicada a los borrachos. Aquí en México, ¿cuál sería? ¿Tenemos alguna que se les venga a la mente o no hay alguna? Porque se me hace interesante, se me hace padre inclusive muy benévola la historia en el sentido de decir, oye, pues así evitamos que haya más borrachos en Ecuador, ¿no? O sea, es como que para explantar, es también para los niños, el, el, te voy a, el señor, este, te va a robar, ¿no? El coco. El coco, exacto, el coco, el famoso coco, pues son leyendas para asustar a los niños que se portan mal, mismo caso con los borrachos. Aquí tendremos en México algo así, o no hay, o la desconocemos, tal vez existe, pero la desconocemos, ¿no? Sí, tal vez, tal vez exista, yo la verdad personalmente no, no conozco alguna historia relacionada con, con algún aparecido en relación a los, a los borrachos. Sí, yo creo que todas las personas que tomamos, en algún momento vemos algo. Sí, de hecho, mi papá tuvo un sueño. Llegando a la casa, tal vez, ahí me, te aparece el diálogo. Ahí es suficiente. No, mi papá de hecho tuvo un sueño, ya luego lo platicaremos porque es un sueño muy largo y no lo podemos contar, pero el sueño lo espantó bastante al grado de dejar de tomar algún tiempo, ¿no? Sí, 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 evidente, como un mes y medio sin, digo, tampoco soy una persona que. No se la pasa en la garra, pero este, sí, los fines de semana no me echen mis cervecitas y sí tuve un sueño, pero sí está bastante largo en otra ocasión, será bueno platicarlos, que sí está interesante, es un sueño muy, muy real, la verdad, sí, sí me dio miedo. ¿Y a quién vio? O sea, nada más digo, como, para no dejarlos con la duda, ¿no? Sí. Porque está buena, o sea, sí, está muy bueno. En ese sueño yo me vi muerto. Ahí, a simple. Tuve un accidente y vi, cuando estaba mi cuerpo ahí tirado en la calle, vi a una mujer, yo supongo era un ángel, una mujer muy bonita. Muy guapa, muy bonita. Luego ella me dio la mano, me levanté y me decía que me fuera con ella, que ella estaba muerta, ¿no? Pues, ¿cómo que estaba muerta? Pues ahí está mi cuerpo, estoy desmayado nada más. En total, me quedaba y fui con ella, pero en el trayecto, supongo que al cielo, íbamos por una calle, una avenida muy grande, por el otro lado iba un hombre vestido de negro y empezó a gritarle maldiciones al ángel. A su acompañante. A su acompañante. Ajá. Sí, sí, fue bastante real el sueño y sí me levanté como un mes y medio dos meses sin tomar cerveza. Sí, pues me imagino, ¿no? O sea, hasta yo, o sea, sí, sí está fuerte, pero vaya, a final de cuentas siempre es por algo, de repente, entonces qué bueno que se presentó ese sueño, fue una señal tal vez, ¿no? Tal vez. Tío, ¿usted, este, ha visto algún tema, alguna leyenda dedicada para borrachos mexicana o que le venga a la mente ahorita? No, ninguna, ¿no? No, pues yo creo que la más cercana, no sé si será específicamente para borrachos, pero podría ser la leyenda muy conocida del que bailó con la muerta, que en un baile conoce a una chica y baila, baila toda la noche con ella, este, de alguna manera le gusta, se enamora. Ajá. Y, ¿cómo va? Creo que ella tiene frío, ¿no? Le presta su chamarra y la lleva a la casa, entonces le dice que después vuelve, vuelve por su chamarra. A los días él vuelve y… Y… A la casa de… A la casa de donde la dejó. A la casa de donde la dejó. Ajá. A devolver la… la chamarra. A recoger su… Su cheteta, su… su chamarra. Ah, a ver, entonces la chica tenía frío, él se quita su saco, se lo, se lo brinda, dicen, ¿sabes qué? Después regreso por ella, por el, por la chamarra o el saco. Así es. Ok. Entonces, a los, a los días él, él regresa. Ajá. Entonces, le abre una señora, la cual le, le, le dice que… pues él le explica que, que dejó a una, a su hija, supone que su hija, ¿no? Le dio características físicas. Sí, le dio características. Entonces, la, la, la señora, muy sorprendida, dice que no puede ser, que, que, que si acaso se está burlando de, de ella… Del dolor. Sí, que, sí, que la que, a la que se refiere, por la descripción que le da, eh, es su hija que, que murió hace un tiempo, y le muestra una foto… Y si era ella. Y, sí, pues sí, según la leyenda, si era ella. Cuenta eso. Esa leyenda es famosa, yo me la sabía con un taxi, con el taxista que deja, este, una chamarra y que, ah, voy a devolverla a la chica porque… Esta es muy famosa, es, hay como versiones distintas, ¿no? Claro. Incluso, alguna que, que contaba, había escuchado de que, de que fue y la dejó… Ah, al panteón. Al panteón. Exacto. Directamente. Sí. Los taxistas que no verán, ¿no? O sea, han de ver de todo. No, imagínate, ellos trabajan día y noche. Día y noche. Y yo creo que, si ven, han de ver muchas, muchas cosas extrañas, ¿no? Sí. De toda la noche. No sé si, si se habrá, habrá dado en distintos lugares o es una leyenda ya que se ha extendido… No sabemos ni siquiera si es mexicana o cómo nos llegó, por qué nos llegó, ¿verdad? Exactamente. Mucho el tema Centroamericón. En Centroamérica, eh, también compartimos mucho ahí con el tema cultural. Y en Costa Rica, bueno, cerrando saludos a mis amigos de Ecuador, entrando al tema de… Con los ticos hay una leyenda interesante también que narra el origen del fantasma de una mujer hermosa de la ciudad de Cartago, quien, sin embargo, no guardaba ninguna consideración a sus padres, pues era muy orgullosa, ¿no? A los que con frecuencia humillaba, se portaba mal, desobedecía, era una persona bastante desagradable en actitud. Con sus papás únicamente, pues se decía ser muy infeliz y decía que era pobre y maldecía la pobreza, ¿no? Entonces, ah, estamos jodidos y no sé qué. Un día, esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a la cual, pues su madre se opuso. Pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó en contra de ella y llenó de improperios su humilde hogar. Su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de la hija, ¿no? Pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para abofetearla. Entonces, cuando pasa esto, la mamá entra en un choque y dice, la maldice, ¿no? De hecho, hay como una oración que no la tengo ahorita actualmente. Digo, entre paréntesis, actualmente no tengo acceso a internet. Es lo que me estoy acordando, anoté un poquito aquí esta parte. Pero dice como una oración, te maldigo y deseo que te hagas fe a una onda así, ¿no? Entonces, esta persona se empieza a convertir, esta mujer se empieza a convertir y anda ahí deambulando en las calles de Cartaguito y, pues sí, se aparece, ¿no? En las noches simplemente asustando a propios y a extraños. Entonces, está interesante, ¿no? Está buena porque, de hecho, ahí yo he visto, vi un video, no, no manches, un video, no sé si ya sabes que en las redes ahorita hay ahí de todo, pero muy real y muy de miedo. Muy, de verdad, muy, este, de miedo, pero muy interesante se me hace la historia. Y como todas las leyendas tienen una historia muy fabricada detrás, ¿no? Pero también, ¿quién sabe cuánto fue manipulada esta información? Y sobre todo el mensaje que dejan esas historias, que los hijos se portan siempre bien con los padres. Aquí en México, este, exige, perdón, existe eso de la maldición de los padres a alguna hija, a un hijo, por alguna ofensa, inclusive hasta golpes que algunos padres han recibido de sus hijos. Y una de las maldiciones más comunes que se decía antes, y ahora ya es otro rollo, ha cambiado mucho. Pero antes era, una de las maldiciones, si una hija, un hijo era capaz de ponerle la mano encima del papá o de la mamá, ellos la maldecían o lo maldecían al hijo o a la hija. Se te va a secar la mano. Se te va a secar la mano. Es correcto. Cuenta la leyenda, cuentan los mitos que efectivamente la mano se le secaba. Entonces esa leyenda de Costa Rica. De Costa Rica, saludos a mis amigos de Costa Rica. Es muy parecida a eso. Y sobre todo, más que sea cierto o no, el mensaje. Claro. Esa leyenda es muy bonito, es el respeto a los mayores. Claro, y a final de cuentas, como les digo, el tema de que se le aparece fulanita de tal a los borrachos, entonces para evitar como que haya tanto borracho ahí haciendo el mal. Y también esa leyenda tiene su mensaje positivo, ¿no? Para evitar este tema y educar también a los jóvenes de esa edad difícil que todos atravesamos. Tío, ¿cómo le ve con esa? Está buena, ¿no? De repente se dice ahí en Cartago que se ha visto mucho, me mandaron muchos mensajes. Hay muchas más leyendas. O sea, se ha visto... Sí, las ve la gente, o sea, tiene sus apariciones y la gente lo ha llegado a fotografiar, ¿no? Me han mandado muchos mensajes. Síganme en redes sociales, amigos, entre paréntesis, ahí en Instagram, en todos estamos como arroba cesarlop-bajo. Hay muchas, de hecho hay una que se llama La carreta sin bueyes, que esa era algo así, no la recuerdo muy bien, la voy a mencionar así. Por encima, porque les digo, no tengo acceso a internet ahorita, pero la carreta sin bueyes era algo así como venía una persona arriba de la carreta, pero de repente una bruja lo empieza a detener y la carreta no se detiene y las... Total de que ahorita se escuchan las ruedas de una carreta por la calle y pues no hay nadie, ¿no? Un tema así de que los caballos se detuvieron pero la carreta no y encima iba una bruja. Es muy fabricada, de repente a lo mejor se me van a enojar aquí porque no recuerdo muy bien la leyenda, pero está muy interesante. Hay otra que La Cegua, que es esta. Ah, esta se llama La Cegua, ¿eh? Este, La Llorona también se ve allá. Yo pensé que era mexicana y también es muy famosa allá, es de las más famosas La Llorona en Costa Rica. Entonces no sé si es mexicana en efecto y se adoptó allá también o viene de Centroamérica y la adoptamos nosotros, no se sabe, pero es conocida en todo lo que es México, en Centroamérica y partes de Sudamérica también. Sí, pues al fin y al cabo son culturas muy parecidas. Muy parecidas. Entonces, toda Latinoamérica somos hermanos de culturas muy parecidas, entonces todo ese tipo de leyendas y mitos, como dijiste al principio, cada zona los adopta a su zona precisamente, entonces, pero básicamente es el mismo parecido. Sí, pues recordemos que tenemos en común la conquista desde ahí. La conquista, o sea, posiblemente venga de España algunos de ellos, ¿no? Exactamente. Claro, que de hecho, por cierto, el 15 de septiembre también fue la conquista de los españoles hasta Costa Rica. Ah, mira. Compartimos ese mismo, este, la fecha al menos, ¿no? Sí. Sí, está muy interesante. En relación a la carreta sin huellas, recordé ahora una que yo he escuchado mucho aquí, por lo menos en los pueblos, de que se oían caballos con cadenas. Cadenas. Yo ya la había escuchado. O sea, eso me recordó mucho, pues hay similitud. Hay similitud, sí, y digo, tiene su historia de, insisto, no recordé muy bien la de, la de la carreta, me gustó mucho, pero no, ahorita no la recuerdo, tengo muy mala memoria, pero sí, también esa ya la había escuchado. Y sí, y sí es cierto, sí, de repente me ha tocado como que, ay, wey, serán unos caballos con cadenas. Sí, 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 y son, son leyendas y mitos muy bonitos, porque cuando eres niño, aunque te la platica tu papá, pues te calma, pues te calma. Y vení, no sé si ustedes recuerden, pero vienen en el libro de español, ¿no? Ha venido como un apartado con leyendas y mitos, algo así recuerdo yo. Sí, 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 es parte de la cultura, es el enriquecimiento de los pueblos, ¿no? Y como te digo, sea leyenda o sea mito, lo más bonito y lo más interesante es el mensaje. Siempre tiene un mensaje, claro, sí, sí, incluso sobre las maldiciones, he escuchado muchas, muchas historias al respecto de, o sea, no solo de que, desde niños, de que la mamá le dice, se te va a aparecer el diablo, por poner un ejemplo. Ah, sí. Y que sucede, o sea, que el niño, no sé si su imaginación, lo que, lo traiciona, lo que sea, que le sucede. A mí alguna vez me contaron así de que sucedió. Sí, sí. En la historia, no sé, había escuchado que habías contado, César. Sí. Posiblemente, por ahí, este, venga, nos contó César una historia muy interesante. Sí, ahorita, si tenemos tiempo, después de estas comparaciones o de las leyendas de otros países con las de México, sí, me gustaría platicar esa anécdota porque es una anécdota personal. Sí, de hecho, ya, eh, de hecho, ya, échele porque ya terminamos, a final de cuentas ya conocimos una leyenda de Ecuador, una leyenda de Costa Rica, y venga, vamos a platicar, si quiere, antes de platicar esa, nada más que no se nos olvide, platicar las más famosas leyendas y mitos mexicanas, o al menos que se conozcan en este país, no a lo mejor de origen, pero sí que, que tengan popularidad, yo recuerdo la mano peluda, ¿no? ¿Qué se sabe de esa? La verdad, no, esa no, esa sí la, la desconocemos, ¿no? La llorona, pues, también, se sabe, una mujer, ajá, no, y hay videos, hay videos, este, que se escucha, hay videos, sí, de los videos, sí, que tal vez sean hablados o no, pero sí, sí, y bueno, pues, es la misma historia de una mujer que pierde a sus hijos, creo que, que los asesina, una historia ahí medio extraña, ah, no, no, es cierto, creo, a ver, que un español viene, conquista a una dama, este, originaria del país, una nativa, pero que él no se quiere hacer cargo de la familia, la deja abandonada, algo así, un detalle, y ya después llora por sus hijos, algo así, este, tengo entendido, pero sí, yo creo que varía el país, varía la región, inclusive, porque recordemos que México es muy grande, de repente, de repente, la llorona, tiene un significado, una leyenda, en Chiapas, y otra en Chihuahua, ¿no? Y vaya. Lo que es común es que es una señora, gritando, hay mis hijos. No, eso es, en todos lados. Sí, en todos lados. Sí, y cómo eso no cambia, ¿no? No, cómo en Costa Rica no es de que hay mis nenes, o no sé, o no, entonces, hay mis hijos, ¿no? Exactamente igual. Ahora sí, este, que, el, 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 el jinete sin cabeza. Sí, 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 el, 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 el hombre de negro, inclusive, hay un corrido, eh, de un grupo. Ah, no, un charro. Un peño mexicano. No, es, este, este, este personaje llega, es en Guadalajara, esta historia, según el corrido, llega a un lugar en Guadalajara que se llama el Parian, es como la plaza Garibaldi en México. Claro, sí, 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 padrísimo, por sí. Sí, vestido de negro, muy elegante, él, eh, y le, y contrata un mariachi para, para que le van a cantar a su casa. Ajá. Entonces les dicen, no, pues, ¿cuándo no? Pues ahorita en unas horas, ahí los espero, ya les da la dirección, les, les paga por adelantado. En efecto, los mariachis llegan y se presentan, y empiezan a tocar allá afuera de la casa, y resulta que, pues, sale la familia y, pues, los corren, les dice, ¿qué les pasa? Pues, pues, estamos tristes porque tenemos a, a un tío, no sé qué familiar sería, está atendido, está muerto, pues, lo estamos, este, velando. Ajá. Y le dicen a los mariachis, pues, discúlpeme, es que, eh, una persona nos dijo que vinimos a cantarle aquí. Y, ¿cómo era, no? Pues, medía tanto, señor de negro, muy elegante. Entonces ya la familia hizo pasar al mariachi, para que vieran a la persona que estaba en el féretro, pues, y se quedaron a mariachis, pues, ay, pues, era él, pues. Se me puso la piel chinita. Imagínate, llegan y se suman al, al cajón, como decimos, aquí en México, y la madre, pues, y, él fue el que nos contrasó. El que nos contrasó. ¿Qué corrido es y de qué artista no se acuerda? Sí, es el hombre de negro, lo cantan. Huracanes. Huracanes del norte. Huracanes del norte, ahí para la gente que quiere escucharlo, se me hace interesante. Sí, sí. Está bueno, de hecho, también hay leyendas de alguna mujer que se le sube a un trailero, ¿no? Sí, el corrido, es un corrido también. También es otro corrido. La muerte también que levantan a una persona, básicamente como lo que contó mi cuñado Rey ahorita, levanta un trailero a una, a una dama en la carretera, va y la lleva a su casa, igual el mismo caso de la chamarra, como dicen, varían los datos, pero básicamente es la misma historia, ¿no? Es que es parte de la cultura popular también y que los llevan a la música. Eso es, está interesante, ¿no? Incluso, este, también hay una, hay una variación de esa misma historia de, no necesariamente que ellos levantan para darle ray, sino que de pronto, de pronto ven a alguien caminando y de pronto aparece. En su copiloto, ¿no? Sí, sí, como copiloto, sí, este, eso también he oído mucho esa historia. Es correcto, esas son como que las más famosas, vamos a escuchar a continuación una de cada uno, mi tío también tiene una historia, una leyenda que, de, de regiones, ¿no? De regiones, actualmente estamos visitando a los abuelos, estamos justo en la región de Namiquipa, Chihuahua, y pues varía inclusive también acá, hemos escuchado otras cosas. Vamos a, con mi tío, esta leyenda, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Qué onda? ¿Dónde la escucho? Y todo, platíquenos esa leyenda que tiene. Esta sería de la, de la misma que acabábamos de hablar, de que se le sube, o sea, bueno, yo, hay una leyenda aquí cercana, este, en una área específica, que varía gente ha dicho que, que se aparece ahí una señora de blanco en la carretera y otros que, traileros que se les ha subido, este, que de pronto se les aparece ahí en el copiloto y, en particular, yo conozco una persona que, que la vieron caminando en la carretera, en la madrugada, era una prima, venían como eso de las 3, 4 de la madrugada y, de pronto, ven en esta zona específica, ven que va caminando una señora de blanco, la ven y dicen, o sea, la vivimos bien y se regresan y la, se regresan y va caminando por ahí, seguía caminando por ahí, bueno, el caso es que ya se van. La cosa es que esta señora, al parecer, o sea, le cuenta, mi prima le cuenta esta historia a una conocida, resulta que ahí habían, había fallecido una familiar de la conocida, o sea, ella mostró mucho interés porque hacía mucho tiempo había fallecido ahí exactamente la familiar de ella, se bajó de un camión y alguien la atropelló, entonces ella piensa que es el espíritu de, de su familiar, entonces esa sí es una historia muy, o sea, muy cercana que uno, no sé, digamos, una historia de primera mano que, pues. Ajá, está interesante, está buena, ahorita mencionando la, la mujer de blanco, yo trabajé un, algunos años en una estación de radio en Camargo, Chihuahua y ahí se dice que había una mujer, yo nunca la vi, eh, nunca la vi, sí se sentía la vibra, pero tal vez porque yo ya sabía una previa de esta historia, pero, eh, se dice que muchos compañeros locutores la, la vieron y que llegaron hasta interactuar con esta mujer en la estación de radio en Camargo, eh, pero, pues sí, hay, hay muchos, muchas leyendas en este, en este tema. Ahora sí, va, antes hay una, una buena leyenda, este, también de dónde, de qué región o qué onda. Sí, pues esta, esta leyenda o anécdota es de, de aquí mismo de la región de, de Namiquipa. Namiquipa. Sí, este, un, un buen amigo, voy a omitir su, su nombre, ¿verdad? Sí. Este, más o menos ellos tenían, él, 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 ese, esa persona, mi amigo mío, me la, me la contó la historia, sí, como dice mi cuñada, primera mano. Sí, una plática entre amigos, yo lo viví, te lo comparto. Ok. Este, dice que él, era él y un amigo de él que se mantenían en todos los bailes a los 18 o 20 años. Lo normal, lo normal. En aquellos años, eh, pues ellos no tenían vehículo para, para, para transportarse, entonces se iban de ride, de pueblo en pueblo, en, dice que prácticamente en todo el municipio, que ahora hay baile allá, y bueno, vamos para allá, ahora para acá, y si cada ocho días cambiamos de, de lugar, según donde estaba el baile, nos íbamos a bailar. Dice, pero siempre de ride, porque no teníamos en qué modo, este, algún vehículo. Dice, no, hasta que una ocasión así le hicimos por tres, cuatro años, dice, cada ocho días nos vayábamos. Dice, una ocasión ya nos dimos cuenta que en un pueblo cercano había, más o menos unos diez kilómetros, un poquito más. Ajá. Había un baile, unas fiestas ahí, grandes. Dice, pues ahí vamos, yo y mi amigo, dice, fuimos, agarramos un ride temprano, llegamos al baile, bailamos toda la noche con las muchachas. Dice, al terminar el baile, pues ya muy, galantemente, muy caballosos, ellos se ofrecieron a llevarlas a su casa. Ajá, a pie. Sí, a pie. Ok. Pero era algo normal, porque. Sí. Tampoco, no, casi nadie tenía vehículo. Sí, ok, perfecto. Eran puros caballos y tractores. Total de que llevaron a las, a las, porque eran primas, las llevaron y vían ahí muy cerca una de la otra. Dice, antes de, de llevarlas hablamos con los músicos, que ellos regresábamos, luego, 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 vamos a llevar a las muchachas, para ayudarles a cargar los instrumentos. Y ganarse el ride. Ajá, ganarnos el ride para, a regreso a la casa. Ok, buena esa táctica, eh, buena esa. Dice, pues ya llegamos a las muchachas y, total de que cuando ya regresamos a, al, al salón de eventos, donde había sido la fiesta. Ajá. Ya no había absolutamente nadie afuera del salón, ni adentro, ni afuera. Ya no estaban los músicos. Ni los músicos, ni nadie, la gente que se queda tomada allá afuera, de repente, ya no había nadie, ya estaban apagando las luces, no había nadie. Casi como si no hubiera habido baile, casi, casi, ¿no? Ajá, tres y media de la mañana. Ok. Entonces, dice, era una, era una noche muy clara, dice, había una luna llena, preciosa. Una luna llena, estrellada. Dice, pero dije, mi amigo, bueno, nos toca caminar. Vámonos caminando, eran como diez, doce kilómetros. Dice, no teníamos nada de miedo, íbamos caminando muy a gusto, unos dieciocho años cada uno, veinte, por ahí. Dice, eso de las cinco de la mañana, pues ya, ya empezó a hacer frío, dice, íbamos platicando, cuando de repente, dice, de la nada, nos apareció un caballo negro, pero precioso, el caballo más bonito que jamás haya, haya visto. Ok. Dice, y se dejaba acariciar el caballo, y así encima, con nosotros, y nosotros, no, chavalos, no teníamos, pues, era un caballo. No lo maliciaron, ¿no? Normal. Total de que, ¿sabes qué? Pues vamos a montarlo, nos vamos al pueblo en el caballo. Pues no, el caballo no se dejó montar. ¿No se movía o qué? No, no se movía, pero, pues no, no, hacía lo posible para que no lo montaran, pues. Total de que, no, por último le dieron una, una, este, un golpe en las anancas, y ya, se fue el caballo tranquilo, pero, precioso el caballo, hasta ahí todo está bien, no pasa nada, según ahí, todavía. Dice, seguimos caminando, empezó a resargar el frío, dice, nos paramos. Sí. En medio de un potrero con la luna llena, dice, estaba parecida de día. Ajá. Entonces, encendemos una pequeña fogata, dice, y nos sentamos uno enfrente del otro. Dice, nos pusimos, nos sentamos en el suelo, y en la fogatita, y un cigarro cada uno, pues nos vamos a fumar. A gusto. Del baile, de lo que había pasado en el baile, y que la música, y que esto, y que las patas, y yo me gustó. Las morras. Sin nada de miedo, porque no teníamos miedo. Y platicando de las morras, y que no, que qué bonita, y que qué guapa, y qué fea, ¿no? Sí, claro. Total de que ahí platicando, dice, yo estaba platicando, y mi compañero, mi amigo, ese, se quedó con la boca abierta, y los ojos se le querían salir, y veía aquí encima donde estaba, ya encima de mi cabeza. Dice, hasta que lo vi, pues, ¿qué traes? ¿qué te pasa? Y no hablaba, estaba como... Sí, pues, estaba atónito. Así es, está. Y entonces, ya, eché mi cabeza para arriba, y vi un, una persona, un hombre, altísimo, dice, no sé, uno noventa o más, uno noventa y cinco. Ajá. Dice, pero, perfectamente, bien vestido, de negro, todo de negro, su sombrero negro, los dientes. Pulcro. Sí, muy pulcro. Sus dientes blancos, impecables. Dice, y nomás se nos quedaba viendo, dice, y hasta ahí no tenemos miedo. Bueno, yo no, mi compañero sí, no sé qué vería, dice. Dice, yo sin levantarme, le dije, ¿qué? Siéntese, compadre, pues, tiene frío, también ven en el baile, ¿qué rollo? Y no decía nada. Entonces, ya cuando me paré, porque aparte, a ellos les encantaba los golpes, les gustaba... Echar guante, ¿no? Los compraban, sí. Total de que, no, pues, que no sé qué era comprar, pues, entonces vamos a darnos un tiro, es decir, y ya el otro día se recuperó poquito y empezamos a... Buscarle pleito, a ver, a ver, pues, se cuadraron, ¿no? Ajá. Ok. Pues no, es entre los dos, no lo podemos tocar. O sea, le tiraron el golpe y el... Sí, nomás se lo esquivaba, pero vio fácil. Guau. Entonces ya dijimos, no, pues, esto no es normal, algo está pasando, ¿no? Y dice, el vato empezó a carcajear, a reírse, bueno, el señor este, pues, los países que no saben qué, usamos aquí la palabra vato, ¿verdad? Este mai, dirían en Costa Rica, este cuate. Sí, empezó a reírse, dice, y ahí fue donde nos entró el miedo y empezamos a correr. Dice, nosotros de ahí al pueblo, eran todavía como cuatro kilómetros, los cuales nos fuimos corriendo a más no poder, casi ahogándonos, ¿no? Dice, y nosotros íbamos corriendo muy rápido, lo más que podíamos, y esta persona tras de nosotros caminando, no se nos despegaba. A ver, entonces, el cuate, los dos, los dos cuates, este, iban corriendo a más no poder, lo, 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 lo que más podían correr, y de repente este cuate volteaban, lo veían. Volteaban, lo veían, y él iba bien tranquilito. Como caminando, ni siquiera, ni siquiera trotando, o sea, caminando, y los iba casi siguiendo, no sé, un par de metros atrás. Un metro, sí, se regresaba, me levantaba, y así, y de repente se caía ahí, hasta que llegamos al pueblo donde eran ellos los residentes, pues, y llegamos a, a, a mi casa, dice mi amigo. Sí. Y ya salió el papá y la mamá, pues, ¿qué traen? Porque llegamos llorando, ya, ya, ya íbamos llorando. Pues, ¿qué les pasó? ¿Qué hicieron? Porque, pues, ya conocíamos, nos conocíamos que eran barros, y, pues, han de haber hecho algo. Claro. Y, haciendo la policía o algo. No, pues, vimos al diablo, y, dice, ya le platicamos toda la historia. Dice, nos aventamos, bueno, fuimos al siguiente día, con el sacerdote del pueblo, y ya nos dijo que un año seguido todos los domingos a misa. Y, el amigo, dice, mi amigo, dice, íbamos todos los domingos a misa, por un mes, hasta que lo, le perdí la huella, jamás hasta la fecha lo volvía a ver. No sé si eso le afectaría, dice, ¿desapareció? Jamás lo voy a ver. Es una historia de primera mano que este amigo me la platicó. Luego lo vi después de 20 años, y ya platicame la historia y me la contó exactamente igual, igual se le ponían los perros de punto. Claro, sí, es interesante, ¿no? Un detallito, cuando estaban, ahorita, cuando estaban ahí en la, en la, alrededor de la fogata, que le dijeron, acércate a, a calentarte, ¿qué, qué les dijo ahorita? Ah, sí, eso. Sí, ese detalle es muy importante. Ok, retomando, retomando la anécdota, fue, este, ellos estaban ya disfrutando, disfrutando de la noche, platicando, ah, que la chica guapa, que la fea, que sí, que no, que la pasamos muy padre. Antes, en cuanto lo ve, voltea y ve a esta persona. Sí, y, y le dice, ¿tienes frío tú también? Este, vente, acóplate, va tú. La fogata y distinta el otro. Sí. Y no hablaba, lo único que habló esa persona, le dijo, dijo, no, dijo, yo no tengo frío, dijo, ¿donde yo vengo? Dijo, hay fogatas más grandes que esa. Esa está buena, ¿no? O sea, ahí con eso nos aclara absolutamente quién es el cuate. Sí, qué dinero, ¿no? ¿Quién es este cuate? ¿Qué quiere? Y todo, ¿no? Para fogatas, allá donde vengo. Gracias.